El que va en la parte de atrás de este tandem es Jorge. En 2013 a este granadino le diagnosticaron ELA, una dura enfermedad neurodegenerativa que le ha cambiado la vida. Para luchar contra ella se ha marcado un reto, que pasa por ir de Granada hasta Santiago en este vehículo. Te levantas un día que no puedes coger un vaso de agua con una mano, lo tienes que coger con dos manos. El llevarte la cuchara a la boca ya cuesta mucho trabajo. Desde que supo lo de su enfermedad cada verano recorre el camino de Santiago, pero este año quería hacerlo de un modo especial y para ello necesitaba la ayuda de su hermano Miguel Ángel. Por delante tendrán 1.300 kilómetros a través de la Ruta de la Plata que pretenden cubrir en 17 días. Por mí solo no puedo manejar una bicicleta ya, yo no puedo cambiar, no tengo la suficiente fuerza como para aguantar el impacto de un bache o frenar. Yo partiendo de mi hermano lo que diga va a misa. Es complicado, hay que compenetrarse un poquito y sobre todo las curvas, un aparato tan largo, es complicado. En España se estima que cada año se diagnostican casi unos 900 nuevos casos de ELA y que el número total de casos son ronda las 4.000 personas. No decir cómo estaba yo ayer, sino cómo me he levantado hoy y si lo tengo que hacer así, pues ya está, empezar una nueva vida desde el día de hoy. Y así es como por lo menos se puede vivir con la enfermedad. Con esta aventura Jorge trata de buscar patrocinadores que contribuyan a recaudar fondos que irán destinados por una parte a la Asociación ELA Andalucía para la atención de las personas afectadas y por otro lado algún proyecto de investigación contra esta enfermedad.